Hola a todos, soy DevStrive y estamos en FK Arena. En el vídeo anterior os dije que me enviáis unas cuantas capturas y la verdad es que como está pasando últimamente en todo, me estáis sorprendiendo bastante porque muchos quisisteis participar y yo os lo agradezco de todo corazón. Y bueno, vamos a empezar con unas cuantas capturas de pantalla. Si veo que esto tiene muy buena acogida, pues seguiré haciéndolo y demás. Hoy haremos unas 4 o 5, intentaré hacerlas un poco rápidas para que me dé tiempo y que el vídeo no sea muy largo. Y nada, si os gusta, pues me gustaría que lo apoyaréis. Vale, empezamos con la captura que nos ha enviado Tiago Gauna. Un saludo desde aquí. Y nos dice, nos envía esta captura y entiendo o quiero entender que su equipo principal se compone por Lucius, Belinda, Rowan, Némora y Shemira. Quiero entender. El problema de este equipo es que el bonus no se aplica. Se aplica un 3-0 que te da un bonus muy, muy, muy pequeño. Sin embargo, yo metería aquí uno más de la luz simplemente por el bonus porque así tu equipo ya solo metiendo a uno de la luz por Némora o por Shemira ya tu equipo aguanta mucho más. Entonces a lo mejor metería a Rosaline, aunque esté en épica, porque al final los supports en general no necesitas subirlos demasiado porque la utilidad que ellos tienen ya la hacen. Son héroes que simplemente se quedan detrás y te aportan utilidad. Entonces no son tan necesarios como por ejemplo un tanque o un héroe de daño que cuanto más lo subas mejor todavía. Entonces yo cambiaría a Némora seguramente porque piensa que ya tienes a Rowan y a Lucius que tienen muchas curaciones en total y entonces puedes aguantar suficiente. Entre las curaciones de Rowan, las curaciones de Brutus, de Lucius, y el escudo de Lucius ya puedes aguantar bastante bien. Entonces a lo mejor ahí una Némora no te hace mucho y cambiaría a Némora por por ejemplo Rosaline o por ejemplo por Strilda o por Hendrik para tener ese bonus de 4 de luz y uno de muerto. Ese 4-1 de bonus que está bastante bastante bien. E incluso pensaría o probaría 5 de la luz simplemente para tener un bonus de 25% de ataque y de vida más que siempre están muy bien. O incluso metería a los nuevos, Elija y Laila. A lo mejor meto a Hendrik o meto a Thalia y meto a Elija y Laila porque son otros buenos supports que te dan velocidad y demás. Buscaría sobre todo el bonus. O si no quieres quitar a Némora yo quitaría a Semira por Tassi porque así tendrías un bono de 3-2 que no es tan bueno como el bono de 4-1 pero al menos es un bono mayor que el de 3-0 que tienes. Como veo que a Semira no la tienes tampoco muy subida pues yo te recomendaría eso. Y veo que tienes un tope porque al final las legendarias que tienes solo puedes subirlas a 140 y menos Lucius por ejemplo que al ser legendaria más puedes subir hasta 160. Intenta sacar un montón de tiradas siempre que tengas 2.700 gástalas en alguna tirada los pergaminos gástalos también y a ver si hay suerte y puedes seguir subiendo a tus héroes y bueno ya me comentarás. Rodrigo Páez nos envía esta imagen de su equipo la verdad es que si os fijáis en el daño es decir en el poder y demás es muy difícil que te lo puedas pasar es decir se puede obviamente pero es bastante difícil y vas a tener que utilizar muchos intentos. Si alguno se pregunta que es el tema del bono que os he comentado antes y demás fijaos que justo encima del fox del equipo de Rodrigo hay como una especie de flor o de hoja si pincháis ahí os aparecen los bonos y los requisitos para el tema de los bonos por si alguno no lo sabía pincháis y lo veis. Este equipo ¿qué le ocurre a este equipo? A mí me gusta bastante es un equipo muy defensivo el problema que hay aquí bueno es que yo no veo ningún problema la verdad el único problema que puede haber es que que bueno que los enemigos están a un nivel muy alto yo lo que intentaría es simplemente poner a Lucius donde está Strilda simplemente porque Lucius le hace muy mucho counter a a Brutus y entonces le va a activar el poder muy muy rápidamente también pondría a lo mejor pondría a alguno de los más blanditos como puede ser Fox o Belinda las pondría delante lo pondría donde está ahora mismo Lucius simplemente para que se vayan dividiendo un poco el daño y para que sobre todo le cargue más rápido la ulti a Belinda prueba poner a Belinda delante súbela un poco de nivel intenta ponerla delante y pones detrás a Fox por ejemplo y por ejemplo a Strilda la pones en el lugar de Nemora y a Nemora lo pones en el lugar de Fox porque Nemora normalmente suele tirarle el Charm a alguien entonces si lo ponemos en el lugar de Fox hay una posibilidad muy grande de que o le meta el Charm a Brutus o le meta el Charm al de detrás que no me acuerdo a Casus entonces eso va a hacer que se peguen entre ellos y que no te pegue a ti el propio Brutus y entonces pues vas a ganar unos cuantos segundos es así pruébalo así de distinta forma siempre intenta cambiar los equipos y demás y por ejemplo si te es que tienes un muy buen equipo la verdad porque yo a lo mejor incluso probaría quitando bueno es que Nemora la tienes en 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 mítico pero bueno quitaría a lo mejor a Strilda y metería a Hendrik simplemente porque tanquea un pelín más y pero claro también depende del equipo que tú tienes y demás aquí poco puedo hacer porque tienes un muy buen equipo a mi parecer y cualquier consejo que te diga es no es del todo acertado intenta probar una vale simplemente solo una quitando a Nemora y metiendo a Rosaline vale inténtalo a ver qué tal con el bono de 5 y demás a ver si tu equipo aguanta o qué y me comentas vale pero es que aquí poco más puedo hacer simplemente esperar y demás pero bueno prueba esas cositas prueba poniendo a lo mejor como te he dicho a Belinda delante para que le cargue antes la ulti y pueda reventar prueba prueba ese tipo de cosas y ya me comentas Oscar Camargo nos envía estas dos imágenes y nos comenta que bueno estos son los héroes que suele tener y que a veces cuando se estanca pues va intentando modificar el equipo para ver si bueno si le va funcionando mejor o no y también nos envía esta imagen en la que bueno se ha atascado en el 1321 y bueno si os fijáis es que literalmente le doblan en en daño la verdad entonces es muy difícil cuando alguien te dobla en daño poder avanzar el equipo que tiene está bastante bien yo creo que es una de las mejores formas que hay de avanzar que es simplemente si tienes la suerte de que al principio te tocan un par de Semiras pues ya directamente comprarlas todas las que puedas desde la tienda del laberinto y hacia adelante con Semira llevándote del carro el equipo este que nos muestra que es un 4-1 vale de luz y Semira oscuridad me gusta mucho que Semira la haya puesto delante porque él habrá visto que Semira tanquea bastante entonces está muy bien que la haya puesto ahí con Rowan y Rosalind siempre que tengas a Semira pon a Rosalind porque va a mejorar muchísimo esto este este combo no está el tema de Semira lanzando ultis todo el rato entonces yo creo que el equipo está bastante bien lo único que a lo mejor haría es pues a lo mejor pondría a Semira arriba donde está Lucius y luego pondría a Hendrik donde está Rosalind e incluso a lo mejor pondría a Hendrik delante para que tanquee todo el daño se muera y entonces deje a Lucius con digamos más probabilidades de que lance la ulti y así si va lanzando la ulti y demás Semira es cuestión de tiempo que Semira lance ultis y se los cargue a todos entonces yo pondría a Semira donde está Lucius a Rosalind donde está Hendrik y luego haría un intercambio entre Hendrik y Lucius pondría a Hendrik delante de Lucius simplemente para darlo como carnaza y el problema el gran problema es ese que tienes un Lucius muy muy bajito y ha subido a Reign Reign a mí no me gusta como personaje para subir entonces ahora ya no se puede hacer nada obviamente pero bueno a lo mejor si cuando tengas para pues eso héroes para poder volver a subir a alguien de la luz pues deberías a lo mejor subir al legendario al propio Lucius porque Reign a mí personalmente no me gusta sí que es cierto que para lo mejor para Reign es bastante bueno es bastante buena por el tema de la ulti pero bueno sin más y bueno te ha salido Rigby y demás madre mía que suerte simplemente eso intenta hacer los cambios que te he dicho y ya me comentas pero es obvio que va a ser muy 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 difícil ganar porque es que literalmente te sacan mucho mucho poder eso quiere decir que lo has estado jugando bien hasta ahora y demás pero bueno llega a un tope todo llega a un tope entonces bueno paciencia y a esperar y bueno al final me pongo a hablar me pongo a hablar y bueno se me hace un vídeo muy muy largo y no me gusta este tipo de cosas y quedan como tres o cuatro más pero lo vamos a dejar para el vídeo de mañana vale o pasado mañana porque podría hacerlo ahora pero se me iría muy el vídeo a 30 minutos o así entonces prefiero cortarlo ahora mismo y ya está porque la otra solución es hacerlo todo deprisa y corriendo y creo que ya que vosotros os habéis tomado el esfuerzo de enviarme las imágenes y demás yo debo corresponder de la misma forma y debo dedicarle el tiempo que se merece a cada captura y os lo agradezco mucho el tema de bueno me habéis dado un montón de mensajes de apoyo me habéis apoyado un montón mucho más de lo que sinceramente creo que merezco pero bueno muchísimas gracias la verdad me siento muy muy feliz y bueno cualquier duda que tengáis yo creo que la gran mayoría ya sabéis que yo respondo a todos los comentarios entonces cualquier duda que tengáis en los comentarios me la podéis poner o por ejemplo en el propio juego me podéis escribir sabéis que bueno soy de Pestrive tengo la imagen de un de un pues eso de un monigote de un personaje con una gorra mirando como al horizonte para que no os perdáis el tema de agregar amigos y demás lamentablemente como ya sabéis son 30 huecos los tengo ya bastante llenos entonces lamentablemente no os puedo agregar a todos amigos porque sois demasiados ya me lo habéis pedido muchas personas siempre voy a intentar pues siempre que tenga un hueco agregaros alguno de vosotros pero bueno la lista es la lista y no puedo hacer nada lamentablemente así que muchas gracias por todo vuestro apoyo la verdad me estoy sorprendiendo con el apoyo con la cantidad de gente que participa con los likes las visitas y todo y nada mañana otro vídeo con las que falten no me envíes ya más capturas porque es que es imposible tendría que hacer todo el rato vídeos sobre esto y la verdad quiero un poco más de variedad aunque yo me lo paso súper bien pero bueno entiendo que vosotros queréis aprender un poco más de ya sea artefactos ya sea otros edificios que hay por ahí que esconden cositas entonces pues lo dejamos por aquí y ya está mañana perdón mañana o pasado tendréis la segunda parte de esto y poco más ¿vale? espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludo y nos vemos en el próximo